¡Ay! Me quedo dormida. Te voy a traer una frazada. No, no, ya me desperté ya. No, no, sigue durmiendo si quieres. No, no, ya, ya no tengo sueño, ya se me fue, ya. Ya está. ¿Estás segura? Sí, lo único que me provoca, ¿sí? Es unos chocolates, oye. Bueno, voy a comprarte uno. No, no, yo pensé que tenías, ¿no? No, Gladys, por favor. Si tienes antojo de chocolate, yo consigo uno donde sea. No, no te preocupes, ya se me pasó el antojo, ya. Gladys, por favor, eres la madre de mi hijo, yo te voy a consentir en lo que sea. Bueno, está bien, ya vuelta. Pero que no sean amargos, y tampoco un relleno de licor, no me gusta. Ya, perfecto, perfecto, ya regreso, mi amor. Ya regreso. Don Gilberto. ¡Dogilberto! ¡Ay, ay, tembló, tembló, qué susto, ¿me has dado un pulido? Por favor, deme, deme un chocolate. ¿Cuál, pues? Cualquiera, cualquiera, pero que no sea amargo, ni que tenga licor. Ya, claro. Es bueno estirar los músculos. Después de haber dormido un ratito, sobre todo cuando uno ha recibido un susto. Don Gilberto, ¿podría apurarse, por favor? Sí, estoy apurando, ¿no ves que me estoy apurando? ¿Vos digas, don Gilberto? A ver. ¡Ay, no puede ser, Teofilín, primo! ¡Ay, tantos años sin saber de ti! ¡Ah, acá en Lima! ¡Qué bien, caramba! Oye, ¿qué ha sido de tu vida, pues? ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ay, no, 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 no! No, no, el Luchito no se volvió a casar. ¿Qué es el problema que sucede en las familias, pues? ¡Ay, qué pasa, pues? Estoy hablando con mi primo Teofilín. Hace tiempo que no lo veo, pues, tengo derecho. ¡Apúrese, por favor! Yo me estoy apurando, pues. A ver, ¿qué? ¿Quién? ¡La Eugenia! ¡No me diga! ¡Uy, hace! ¡Uy, qué está haciendo, qué! ¿Qué de eso con el vuelto? ¡Qué coño! ¡Ay! ¡Mite mi chocolate! ¡La gente impaciente, pues! ¡No entiende! ¿Qué le voy a dar vuelto? ¡Cara cuánto chocolate se habrá llevado! ¡Ya! ¡Ya! ¿Tanto has traído? Mejor es que sobre que falta el nariz. ¡Ay, Nachito! Tú siempre estás exagerado, ¿ah? La nariz, ya te dije, a la madre de mi hijo nunca le va a faltar nada. ¡Ahí debes! ¡Ahí está! ¡Chocolate! ¡Dalicioso, eh! ¿No quieres? ¿No quieres más? La verdad, Nachito, es que ya se me fue el antojo el chocolate. Perdóname. No, no te preocupes, Gladys. No hay problema. Es que así me la paso todo el día. A veces me antoja algo. Luego ya no. Y si me antoja otra cosa. Pongamos ahorita si me antoja un choclo con queso. ¡Uy, qué rico! Voy al mercado. No, no es necesario, eso lo que te decía, nomás. No, Gladys, por favor, ¿quieres queso con choclo? Voy a traer queso con choclo. Ah, pero... Nachito. Ya ven. Más bueno. Te traje tu choclo con... Ay, se me antojó el chocolate, ya vuelta. No hay problema, dejamos el choclo para más tarde. Ay, es que con eso del embarazo me he vuelto muy antojadiza, ya. Perdóname. Tranquila, Gladys, no hay nada que perdonar, yo te entiendo. Ahora en la noche te voy a hacer tu tacache con tu cecina para que te alegres, ¿ya? No, Gladys, no, tú no puedes cocinar, tienes que descansar. Pero yo quiero consentirte, así como tú me consientes. Bueno, está bien, está bien, prepárame mi cecina con tacachos, ¿sí? Ay. ¿Y mi ají de cocona? Todo por el paro de mi hijo. Solo que me faltan los ingredientes, nomás. Ay, está bien, voy al mercado. Ay, pobrecito. La Gladys qué mala, te tiene de un lado para otro. Pero parece el chico del mandado, ya. El gerente del año tiene una jefa muy mala que lo explota y lo hace hacer de todo. Tiene una jefa muy mala que le explota, ¿verdad? Sí. Una jefa muy preciosa que tiene en su vientre el hijo más lindo del mundo. ¿Y sabes qué se me antoja ahora? Lo mío, lo mío, lo mío. Intento comprender tu forma de querer, por más que intento olvidar... Perdón, no los escuchamos. ¿También qué quieres con ese beso que se están dando? Podría temblar la tierra y ustedes ni cuenta. ¿Y? ¿Volvieron? Es obvio, ¿no? Los tres vamos a estar muy felices. ¿No te parece una excelente noticia? Ah, sí, sí, claro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!